Acomodan a Mighty Tico Mate Y también a Oporto Todos en sus puestos ¡Partida! En la Copa Mundo Hípico Temporado Oficial del Año 2024 Se queda Special Edition con Sun Classic En las últimas posiciones El alazán Mighty Tico Mate Viene a tomar la velantera, se va con cuerpo y medio Skull Trooper por la baranda, anda en el segundo Willy Horton por fuera hacia el tercero Y también viene metido en esa lucha Mastery Cuerpo y medio, la diferencia del primero y cuarto lugar En el quinto por dentro se recupera Sun Classic Quedándose en el antepenúltimo Morralete Penúltimo Porto Special Edition Continúa en el último lugar 24 en el primer cuarto de milla Dejó Mighty Tico Mate Un cuerpo de ventaja, Mastery pasa al segundo Willy Horton en el tercero y por dentro También viene atacando el caballo Skull Trooper Parejo el lote, mientras tanto Sun Classic corre en el quinto, en el sexto Porto Séptimo Morralete Special Edition En el último lugar, 500 metros para el final Mastery se le viene encima por el centro A Mighty Tico Mate que domina por dentro Entraron a la recta final en la Copa Mundo Hípico 2024 Mighty Tico Mate dominando Insiste Mastery por el centro Skull Trooper en el tercero En los 300 metros finales 48 para la media milla Mastery con Robert Capriles Viene emparejando a Mighty Tico Mate Ahora cae Skull Trooper por dentro Sin embargo domina Mastery Mastery con Robert Capriles Vuelve Mighty Tico Mate por dentro en gran carrera Mighty Tico Mate pasó Y les gana la Copa Mundo Hípico Y les gana la Copa Mundo Hípico Mighty Tico Mate El número 1 Segundo Mastery y tercero Skull Trooper En el cuarto Willy Horton Apareado con Sun Classic Luego Porto Special Edition Morralete arriba en el último lugar Corrieron los 8 inscritos Que gran carrera amigos Gana el pupilo del Estuazatlán Mighty Tico Mate Con Joelvis González en la conducción Con la preparación del maestro Don César Cachazo 24 24 48 72 3 Y 79 3 con 7 De remate en los últimos Con Clape Mans